Amigos de la parranda, con gusto voy a cantar. Realizaba presentaciones semidesnudas y por el escándalo su carrera se arruinó. Pocos conocen su nombre real y aunque destacó en la música ranchera y perteneció a la gran época de oro del cine mexicano, sintió que jamás alcanzó la fama que deseaba. Así fue la vida de la mujer conocida como Rosa de Castilla. Primero cantante, luego actriz. María Victoria Ledesma Cuevas, conocida como Rosa de Castilla, nació en Encarnación de Díaz, Jalisco, el 30 de mayo de 1932, siendo una de los cuatro hijos sobrevivientes de Salvador Ledesma Márquez y María de la Luz Cuevas Cuellar. Siendo muy pequeña, su familia se trasladó a la ciudad de Aguascalientes. Ahí se criaría y a la edad de 14 años comenzaría su carrera artística. Comenzó haciendo presentaciones en el centro nocturno Río Rosa y al poco tiempo viajó junto a su madre a la Ciudad de México, donde probaría suerte audicionando para la estación radiofónica XEW. En la emisora XEW logró convertirse en una de las voces más talentosas. Ya con el tiempo, formalizó su carrera como cantante y logró contratos con compañías como Columbia, Musar, RCA Víctor y Orfeón. Su voz se hizo escuchar a nivel mundial, incluso en lugares que ella jamás imaginó como lo fue Australia e Israel. Entre sus temas más exitosos figuran Maldito Abismo, Paloma Patitas Blanca, Hallez de Amor en el Río, Amor a Media, La Ley del Monte, Con el Alma Rota, entre otras. Su paso por la actuación vendría un tiempo después, luego de un temprano matrimonio a la edad de 18 años con Santiago Anglada, un español que desembarcó en México en busca de un mejor porvenir. Junto a Santiago, tuvo dos hijos, Rosita Anglada y Gerardo Anglada. Lamentablemente, el matrimonio se disolvió por razones que aún no se conocen, ya que Rosa era muy discreta con su vida personal. Rosa de Castilla llegó a formar parte de la época de oro del cine mexicano, pero su decisión de dar un espectáculo sin precedentes la llevaría a un escándalo público y al declive de su carrera. El escándalo de su carrera. Su nombre artístico, Rosa de Castilla, surgió debido a que en la época ya existía otra cantante y actriz mexicana llamada María Victoria, por lo cual el delegado jurídico de la ANDA sugirió a la actriz que no usara su nombre verdadero, sino que escogiera otro nombre. Rosa de Castilla hizo su debut en el cine con 19 años de edad, participando en la película titulada La Justicia del Lobo. Uy, qué miedo. Oye, ¿y quién te disparaba? ¿Los que estaban fuera de combate? A este debut le siguieron otros proyectos que la llevarían a su oportunidad de oro. Un año después de su debut logra participar en la película tal para cual. Pues el que estemos tú y yo a estas horas solos. No me asusta tu fama. En esta vida hay que ser o no ser. Esa es la cuestión. Junto a Jorge Negrete y Luis Aguilar. Su actuación en este filme le valió una nominación al Premio Ariel como Mejor Actriz de Reparque. También volvió a encontrarse junto al Charro Cantor para la película Los Tres Alegres Compadres. Amigo de la parranda, con gusto voy a cantar. Donde tuvo una actuación especial compartiendo créditos con Pedro Armendariz, Andrés Soler y Rebeca Iturbide. Rosa desarrolló su carrera en el cine como una de las folclóricas de la época de oro del cine mexicano, participando mayormente en comedias rancheras. Otras de sus participaciones destacadas se pueden apreciar en los filmes Rumba Caliente. El mariachi desconocido. A ver qué cara pone cuando me vea. ¿Y tú qué decías que estaba muy amolado? Pues un tío digo, soy yo. Válgame, mi compadre. Aquí están Los Aguilares. Oh, el morenito ese tan guapito. Bueno, de eso tú sabes más. ¿Y el otro? Toño, ese la hace de Palermo. Las Nenas del Siete. Yo te quiero, mi mano, cuando haces... Dos corazones y un cielo. Esta es la última vez que cantamos juntos. Valiente novedad, así nos anuncian siempre. Pero la última de verdad. De mí no te ríes. Entre otras, Rosa, además de compartir con grandes figuras de la época en las diferentes producciones, también fue dama joven de Germán Valdés Tintán y del gallo giro de México Luis Aguilar, siendo este uno de sus compañeros actorales más recurrentes. Para finales de la década de los 60, luego de participar en más de 50 películas, su carrera en el cine no había logrado despegar como ella deseaba. Rosa, en busca de lograr catapultar su carrera, decidió hacer un espectáculo sin precedentes en México. Apareciendo sin blusa y con una falda folclórica, cantando ranchera, su show semidesnuda y acompañada por un cuerpo de bailarina, lo llevaría a cabo en el conocido Tenampa, lugar por donde han pasado las más grandes estrellas del género ranchero mexicano. Su show al desnudo hizo que María Esther Zuno, la entonces esposa del presidente de México en turno, Luis Echeverría Álvarez, mandara a clausurar el local por ser este un show aberrante a la cultura mexicana. Después del escándalo, Rosa de Castilla se alejó del cine y vivió una serie de altibajos en su vida, mientras seguía con sus presentaciones como cantante en otros escenarios no tan reconocidos. Rosa de Castilla retornó al cine a mediados de los 90, siendo su última película, La Paloma de Marsella. Eso, aves del paraíso. Con esta participación, volvió a consolidar su prestigio como actriz y ganó el Premio Bravo a la Mejor Actriz de Cine. En sus últimos años de vida, se alejó por completo de los escenarios por sentir que no se veía tan joven y se dedicó a ser parte del Comité de Honor y Justicia de la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y si deseas ayudarnos, puedes hacerlo uniéndote a los miembros socios fundadores de Así Fue Show, con lo que obtendrás increíbles beneficios dentro del canal. El final de una rosa. Rosa de Castilla se encontraba en la casa del actor en la Ciudad de México cuando falleció a la edad de 90 años el 1 de agosto de 2022 a causa de un paro respiratorio. Sus familiares informaron que sus restos serían cremados y posteriormente sus cenizas serían depositadas en un nicho familiar. Así fue el final de La Dama Joven por preferencia de Luis Aguilar. Yo, francamente, usted no descarta de nada. La Dama Joven por preferencia de Lucia. Gracias por ver el video